Elimina No existo ¡En pie! ¡Estalló vacío! ¡Le di! ¿No? Disparo efectuado ¡A la defina! ¡No tengo balas! ¡A la defina! ¡A la defina! ¡Seguro! ¡A la defina! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amenaza eliminada! Hemos tomado el control UAV en camino Atención, paquete de ayuda enemigo en camino Sigan presionando Vamos por delante ¡Cambio! Condenadas para relámpago recibidas En camino ¡Amenaza! ¡Es historia! Bien hecho, es hora de cobrar ¡Suscríbete al canal! ¡Amenaza! Gracias por ver el video.